¿Cómo lo hago? Es así. Pero en vez de tres bolas, hay cinco. El caos es frustrante cuando tú estás en el medio del trabajo, de cocinar, de lavar. Aceptar que hay cosas que uno no puede controlar, como cuando llora. Let's listen to me. Let's listen to me. You need to stop. Are you listening to me? Caminar fuera de la habitación, del lugar donde ellas están caóticamente y encerrarse cinco minutos y respirar y decir eso es temporal. Los niños son un reflejo de lo que uno es. Si estás enojado, si estás triste, si estás feliz. Hay que hablarle y repetir y repetir y repetir y nunca tirar la toalla. Obedient. ¿Estás siendo obediente, Svore? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabes lo que obediente es? Sí. ¿Qué es obediente? No sé. Si en algún momento yo he sobrereaccionado, sí, todo el mundo lo ha hecho. Los niños te sacan de tus casillas y tal vez le gritas, sí, lo primero que debemos hacer es aceptar que sí, que estaba mal y pedirle disculpas al niño. Dejarlo ser. Saber que no todo lo que tú quieres pasa en el momento en que pasa y como tú lo pasas. Hay gente que piensa que por solo darle de comer, bañarlos y atenderlos es suficiente. Hay veces que uno necesita escuchar la palabra te quiero. Te quiero, hijo. Te quiero. Especialmente después de un regaño. No importa qué tan mal te portes, yo siempre te voy a querer. La grande viene y me da un abrazo espontáneo. Sale y dice, ay, mami, yo te quiero tanto. La chiquita te mira y te mira con los ojos de amor y te sonríe. Esos momentos naturales que son bonitos son los que hacen que los que no son tan bonitos. Si tú digas, ok, it's fine. I'll be fine, she'll love me a little later. Yo trato de educar a mis hijas y darles un poco de todo. Y no es para que me categoricen como, ella es una excelente mamá o es una super mamá. Cuando la gente me dice, tú eres una excelente mamá, yo no sé, le digo, yo soy una mamá. Yo no sé, le digo, yo soy una excelente mamá.